Hola, Lucho. Tengo un problema con la silla. No la voy a poder subir, así que... Estoy seguro que lo vas a resolver. ¿Eh? Estoy seguro que lo vas a resolver. Bueno, a ver, vamos a hacer un estudio. Dale. No puedo. Te tenés que parar un poquito, me parece. ¿No? Me estás haciendo pasar un papel. Quedemos así. Una pregunta y ahora nos acomodamos. ¿Vas a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Yo? Sí. Yo soy senador nacional. Tengo un mandato por delante. Y siempre he tomado las decisiones en función de lo que considero mejor para el espacio colectivo. Entonces, yo creo que hoy el espacio colectivo requiere, por lo menos eso es lo que entiendo, que yo cumpla la función que tengo en el Senado, para lo cual trabajo cotidianamente y bastante. Distinto es una decisión colectiva de que se quiere plantar todo lo que hace falta para mostrar el 2023, pero entre todos. No es una decisión personal, no es una decisión partidaria. Lo que tenemos que hacer es pensar colectivamente cómo es que tenemos la mayor cantidad de votos en cada uno de los distritos del país. Y yo estoy para eso. Resolviste el asiento. Resolví el asiento. Para eso me hiciste una pregunta que fuera larga. No, 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 no. Usted la ha respondido. Y a ver, ¿lo está resolviendo juntos por el cambio eso? Sí. ¿Cómo hacer para que se saque la mayor cantidad de votos en todos los distritos? Sí, yo creo, mirá, creo que en general las discusiones cercanas a las listas o al momento de elecciones suelen ser discusiones poco públicas, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, creo que nuestro electorado, para mí por suerte, es más exigente que el electorado muchas veces el peronismo, porque vos podés recordar lo que dijo Kicillof de Masa, Masa de la Cámpora, Alberto de Cristina, y cuando se juntan todos parece que... No, no, pero lo que te quiero decir es que cuando se juntan todos parece que nada pasó. Sí, son las familias Ingalls en este momento. Entonces, bueno, sí, y se han dicho cosas muy violentas. Yo creo que lo que acá es una discusión que antes se ordenaba porque cambiemos era gobierno, y que ahora está un poco más desordenada y más visible, pero es lo que ocurre naturalmente en cada uno de los cierres de listas de elecciones. Yo estoy convencido de que lo que hay que hacer es presentar las listas más potentes, a veces con PASO, a veces con lista de unidad, en todos los distritos para hacer la mejor elección posible en el 2021, ese es el primer objetivo, porque eso permite frenar iniciativas que son negativas para la Argentina, algunas de las cuales se han podido frenar, otras que están a mitad de frenarse porque en el Senado pasaron, pero en diputados están todavía pendientes, y al mismo tiempo creo que hay que proyectar de cara a la sociedad cuál es el futuro. Y a ver, el radicalismo está postulando a Facundo Manes, ¿no?, al neurólogo, para que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Va a ser candidato o él todavía no lo anunció? Es una decisión personal de Facundo. Yo estuve bastantes veces con él, vino el otro día al cumplirse el 130 aniversario del radicalismo al Comité Capital, estuvo antes en el Comité Nacional, fuimos juntos a Jujuy. ¿Va a ser candidato Manes? Yo creo que Facundo va a ser candidato, pero es una decisión de él, pero yo creo y confío en que Facundo va a ser candidato. ¿Por qué? Porque como te decía recién, una de las cosas que hay que hacer es presentar las mejores alternativas posibles en todos los distritos. Los distritos donde Cambiemos les fue muy bien, creo que vale la pena trabajar por la unidad, pero en los distritos donde Cambiemos no les fue bien, y la provincia de Buenos Aires es uno de ellos, lo que hay que hacer es presentar un espacio potente donde hay algunos sectores que abrevarán en lo que ya era Cambiemos, hay otros que les gustará la innovación y pensarán, ah bueno, si dentro de Cambiemos están estos sectores que tienen potencia, representados por figuras que tienen legitimidad, que pueden traer adentro de Juntos por el Cambio, una discusión y un debate que mejore Juntos por el Cambio. ¿Peronistas por ejemplo? Yo creo que eso, no, pero primero es el radicalismo o los socialdemócratas, Facundo dice Centro Popular, que se han sentido desilusionados por lo que pasó del 2015 al 2019, bueno, Facundo puede ser un gran convocante de eso, entonces creo que es una, ya lo dije, creo que podríamos tener flor de paso, y creo que eso va a engrandecer Juntos por el Cambio, y le va a hacer una mejor elección en la provincia de Buenos Aires. Creo que Santini es un gran candidato, creo que Facundo es un extraordinario candidato, y creo que si podemos conjugar la potencia colectiva y mostrar hacia dónde queremos caminar, mejor va a ser todo para Juntos por el Cambio, y también para el país, si además Juntos por el Cambio se anima a dar las discusiones internas que debe dar. Y creo que a la sociedad no lo tiene que asustar. ¿Cuáles son las discusiones que no se está animando a dar? Vos ya me has visto a mí en el pasado, mientras Juntos por el Cambio era gobierno, decir que el abordaje de la economía, en mi opinión, era equivocada, y esa es una discusión que tiene que dar Juntos por el Cambio, que yo la doy todos los días, porque creo que hay que mostrar que hay otro camino, y creo que el diagnóstico era equivocado, como es equivocado el Alberto Fernández, y me parece que hay que mostrar hacia dónde hay que avanzar. ¿Y en la ciudad? En la ciudad, en todos los distritos, Nico, en todos los distritos, Juntos por el Cambio, tiene que presentar lo que consideremos colectivamente que puede convencer al mayor porcentaje de ciudadanos de que este es el camino. Y eso implica, como te decía, los mejores candidatos y una discusión interna, que en mi opinión está bien que se visibilice, porque hay cosas en el pasado que se hicieron bien, de nuestro lado, y cosas que no, y hay que corregirlas para transmitir otro futuro y para poder concretar ese futuro. ¿Vidal va a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? No lo sé. También creo que ella tiene un potencial, ya lo hemos visto, lo hemos visto, que tiene un potencial interesante, tiene otras cosas que me parece, insisto, primer escalón, primera prioridad, los mejores candidatos en todos lados. Y después hay que mostrar el futuro. Yo creo que María Eugenia tiene, ya lo hemos visto como candidata, mucho potencial, y eso muestran las encuestas, eso muestra su imagen. También es cierto que para mostrar el futuro hay que adicionarle otras cosas a María Eugenia, sea en el Distrito Capital o en otros lugares. Por eso yo creo que lo de Facundo es muy bienvenido junto por el cambio, a men del radicalismo. Mauricio Macri se corrió de la discusión. El nuevo líder podría ser Rodríguez Larreta del Pro, digo, porque se fue de viaje, Macri, digo. Yo creo que hoy el expresidente manifestó algo que muchos de nosotros creemos que es su rol, que es estar por encima y no tomar parte. ¿Por qué? Porque yo ya lo he dicho y a veces se enojan algunos cuando digo esto, pero creo que el mayor legado del expresidente es que dejó en pie un bipartidismo y que el bipartidismo puede reconfigurar el mapa político. Entonces, si nosotros somos capaces de fortalecer una fuerza que tiene 41% y agregarle 10%, volvés a derrotar al kirchnerismo. Y entonces el peronismo, otra vez derrotado, tendrá que ser mejor. Nosotros tenemos que cambiar el sistema. Para cambiar el sistema tenemos que mejorar juntos por el cambio. Y mi tarea, amén de lo que hace el Pro, a eso me aboco, es mejorar el radicalismo para que contribuya mejora junto por el cambio. ¿Cómo está la economía? La verdad que vos recién describías cifras de todo tipo y color. La economía no está bien. ¿Qué quiere decir que no está bien? Vayamos a lo estructural, porque me parece que si uno no entiende lo estructural, erra el camino coyuntural. Para entender qué digo, todos sabemos cómo es que sacías el hambre, que es comiendo, hasta que no tenés más hambre. Ahora, si sos un náufrago en una isla y te comes todo para saciar el hambre ese día y no sabés cuántos días podés estar sin que te vengan a rescatar, es un error. Entonces, el diagnóstico estructural es muy importante. ¿Qué le pasa a la Argentina de hace mucho tiempo y no hace falta que lo diga? Lo conoce todo aquel que está viendo televisión y lo padece. Dice, Argentina hace 50 años que está trabada. ¿Qué crisis trabada? Tenemos el PBI por habitante del año 74, pero tenemos, vos hablabas de la pobreza, 7, 8 veces más pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa eso primero? Un país que no crece y distribuye cada vez peor. Distribuye cada vez peor porque tiene crisis y las crisis hacen que gane el que tiene algún tipo de capital financiero, dólares, sus cosas y no las tiene que comprar el día siguiente, la devaluación, la subinflación, o porque tiene educación o un trabajo en blanco que lo protege relativamente. Entonces, cada vez que hay una crisis, se ensancha la disparidad o la desigualdad con una torta que es igual que antes. Entonces, ese es el origen de la pobreza. Entonces, ¿cómo está la Argentina? Mal. ¿Qué hizo? Para mí la pandemia no cambió nada. Lo voy a decir brutalmente. ¿No cambió nada? No, no cambió nada. Visibilizó todos los problemas en la economía. ¿Sí? No cambió nada. Ah, los problemas, digamos... Visibilizó los problemas que tenía Argentina. Argentina, antes de la pandemia, tenía más pobreza que hace 45 años, sí. ¿Tenía más desempleo? Sí. ¿Había crecido poco? Sí. ¿Era uno de los países del mundo con más inflación? Sí. ¿Era uno de los países del mundo con más recesiones? ¿Una cada tres años? Sí. Entonces, yo no veo... ¿Qué visibilizó la pandemia? ¿Lo agravó? ¿Aceleró? Bueno, eso es un país con la mitad de... Está bien, pero el diagnóstico es el mundo, el mismo. De golpe lo que vos podés decir es... Bueno, ahora me doy cuenta que tengo 7 de cada 10 pobres niños en la Argentina. No, eran 5. Lo aceleró, lo agravó. Vos recién mencionabas las cifras, que yo creo que lo más grave de lo que hace el gobierno, igual que el acto del presidente... ¿No le gustó el acto del presidente? Mirá, pienso lo siguiente. A veces pienso... Nosotros tenemos 93.000, casi 94.000 muertos. Entonces, son más de 100 veces, 150 veces los muertos en la guerra de Malvinas. Sí, sí. 144 guerras de Malvinas. Bueno, bueno. O 167 bombardeos en la Plaza de Mayo. 482 veces la tragedia de Cromañón. Yo lo dije en un discurso en el Senado. Además de eso, son décadas de muertos por accidente de tránsito. Sí. O por inseguridad. Y perdón, intergeneracional. Obviamente porque hay gente joven, de mayor edad, hasta niños lamentablemente. Y además en todas las provincias. Y es un número que tal vez después se conozca el real. Pero además todos tenemos, como decís vos, conocidos que han fallecido. Todos tenemos seres queridos que le han pasado muy mal. Pero lleválo al extremo. Y no quiero hacer una comparación de mal gusto. Pero son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Sí. Entonces, ¿qué me hubiera gustado ver? Además de rendirle un homenaje, casi pedir disculpas por las falencias, no de un gobierno, del Estado argentino, para proteger a la sociedad, a pesar de que ha ocurrido en todos lados del mundo. Me hubiera gustado ver que la reacción es de aprendizaje. Yo me imagino Merkel, que a veces dio marcha atrás y explicó cuáles fueron sus errores y que ella se equivocó, hubiera dicho, otra vez, hubiera convocado, hubiera dicho, estamos lamentando la falta de 94.000 argentinos, van a ser más. Entonces, ¿qué aprendimos y cómo lo encaramos hacia adelante? No vi eso. Merkel incluso dijo cuando empezó casi la pandemia, se van a contagiar el 85% de los alemanes. Sí, pero en este caso, cuando estamos lamentando los seres, los argentinos que ya no están, los seres queridos que no están, me parece que el mensaje es que hay un aprendizaje adicional y que se vuelve a convocar, no que se vuelve a señalar. Creo que ahí hay un error. Entonces, la pandemia cambió mucho porque hay seres que ya no están, amigos que ya no están, amigas que ya no están, familiares que ya no están. Hay un montón de otra gente que pagó costos educativos, de empleo, psicológicos. Yo no quiero decir que la pandemia no tuvo un impacto. Lo que quiero decir es que la pandemia con su impacto fenomenal en todas las áreas de la vida, o nos enseña que hay algo muy profundo que venía funcionando mal en la Argentina y lo reconocemos colectivamente, o entonces ni siquiera podemos pensar cómo se construye el futuro. Y yo no veo que le estemos hablando a la gente, yo digo, una madre que ve lo que le pasa a sus hijos, que por ahí perdió un familiar, ¿qué le estamos diciendo colectivamente acerca de lo que vamos a construir? Y lo que muestra la pandemia, y es mi diagnóstico de hace mucho tiempo de la economía, es que cuando el Estado funciona mal, y funciona peor que en otros países, los países no pueden progresar ni pueden prometer un futuro mejor a las siguientes generaciones. Cuando Argentina tiene un Estado mejor que el resto de los países de Latinoamérica, Argentina avanzaba más que el resto de Latinoamérica. Entonces la pelea colectiva hoy es ver cómo mejoramos el Estado, y la pandemia desnudó un Estado que funciona peor que antes. Y en lugar de colectivamente convocar a reconstruir, a reparar, porque a mí no me gusta la palabra reconstrucción de la Argentina, porque la Argentina no se reconstruye a la noche de la mañana, pero sí, tuvo una situación mejor, y hay que reparar las cosas que fuimos lastimando. En lugar de convocar colectivamente a eso, seguimos señalando, y además seguimos tomando decisiones, desde el punto de vista del Estado, que son muy poco meditadas. Voy a dar algunos ejemplos. Un Estado que no sabe controlar, no puede producir. ¿Lo puedo frenar ahí? ¿Se puede quedar un tiempo más? Sí. Veamos el Estado, cómo está funcionando en los barrios, en la provincia de Buenos Aires. A ver, Nico. Un merendero, perdón, uno, ¿no? Para mí ese es el punto principal. El punto principal es, las imágenes, la anécdota, sirven para visibilizar algo que es sistémico. ¿Qué quiere decir que es sistémico? No es solo el caso del merendero. Mirá, y obviamente que hay barrios en peores situaciones, pero mirá las imágenes. Sí, sí, estuve ahí. A ver, la diferencia entre un país que se desarrolla, un país desarrollado y un país subdesarrollado, en mi opinión, no es cuál es el PIB por habitante. Es lo que la gente siente, que tiene derecho a reclamarle al Estado que haga por ella. Vos vas a cualquier país desarrollado del mundo, vos vas a África o vos vas a Escandinavia y le preguntás cuáles son tus derechos a la gente que el Estado tiene para con vos, qué obligaciones tiene, y te responden cosas distintas. En la Argentina hace 50 años te respondían un montón de cosas que hoy no pasan. ¿Qué es esto? Es la imagen de dónde viven, la imagen de que tienen que ir o ser héroes. Salir de ahí para ir a trabajar y volver y dejar los hijos y ver si pueden tener escuela o no pueden tener escuela o tienen que agachar la cabeza para conseguir algo para sobrevivir. Entonces, los Estados, cuando funcionan, lo que generan es sensación y claridad en la gente de cuáles son sus derechos frente al Estado. Un Estado que viene fracasando hace años como el argentino, lo que genera es lo contrario. La necesidad de ser héroe o la necesidad de agachar la cabeza para sobrevivir. Entonces, este es el problema sistémico que se visibiliza con una anécdota. Ahora, el problema es el siguiente. Como decía recién, un Estado que funciona, vos pensá que es el Estado, es el 40% de la economía, es la salud pública, es la educación pública, es la seguridad, las leyes, la cultura con la que interactuamos, los debates públicos que damos, la seguridad, el espacio público. Entonces, el Estado es el grueso. Los Estados que funcionan bien tienen economía que funciona bien, tienen sociedad que funciona bien. Bien, los Estados que funcionan cada vez peor tienen esto. Y eso se ve en cada una de las decisiones. Entonces, yo lo que digo es, la pandemia visibiliza el Estado de nuestro Estado. O nos miramos al espejo y lo cambiamos, o entonces ni siquiera estamos aprendiendo, de como decíamos antes, de uno de los mayores costos sociales, políticos y económicos que hemos padecido como argentinos. Ese es el problema. Sí, es que esto subleva. Pero subleva porque no es un caso, subleva porque es lo que le pasa a la Argentina. Y entonces, uno ve decisiones todo el tiempo, una atrás de otra, que en función de lo que tiene que hacer el Estado, están mal. Por ejemplo... Y ni siquiera hay reconocimiento. Bueno... El vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP, además, es una inmoralidad y una atrocidad. Pero voy hasta las cosas que parecen baladí. Entonces, vos recién decías la pandemia. Los casi 94.000 muertos. Es decir, ¿cómo estamos reaccionando? Bueno, un día es el vacunatorio VIP, otro día es el velatorio Maradona, otro día es Semana Santa. Ahora, la decisión. La verdad que un Estado inteligente, ¿qué diría? ¿Sabe qué? Usted vuelve de Estados Unidos, vuelve con las dos vacunas, no tengo ningún problema. Porque hay un montón de argentinos que fueron a vacunarse al exterior, producto de que acá no existe el nivel de vacunas que deberíamos tener. Y yo lo voy a decir, hace varios meses, varios meses, que hablé con uno de los mejores infectólogos que tiene la Argentina a nivel mundial, y me dijo, la segunda dosis de la Sputnik, con suerte va a venir. ¿Por qué? Porque el adenovirus 26, son dos adenovirus. Mostramos el primer contrato que firmó acá con Rusia, y el contrato decía, se va a desincronizar la segunda dosis. Necesitas mucho más esfuerzo y cultivar más el adenovirus para la segunda dosis que para la primera. Es mucho más costoso y lleva mucho más tiempo. Entonces, si hay gente que está yendo afuera a vacunarse, yo no le diría no vuelva. Si tiene las dos vacunas, le diría que vuelva. De la misma manera, perdón, que hay una tontería, pero es... Pensalo, vos le pones un límite a la cantidad de personas. Entonces vuelven a la Argentina, suponete, de algún destino. Tres vuelos de tres compañías distintas. Sale el primero, 200 personas. Sale el segundo, 300 personas. Sale el último que él le tiene que preguntar a las otras compañías cuánta gente mandó. Lo están haciendo, sí. Le hace una pregunta... Perdón, antes hablaban de la ley de góndolas. Ahora vamos... Yo soy autor de la ley de defensa de la competencia, que es una ley de defensa de la competencia modelo, que ningún gobierno, ni el anterior, quiso implementar. Ahora... Está ubicado. Es que... Es que... Te soy sincero. No es que duele la Argentina. Duele que ni siquiera debatamos bien. Vos ves esto y en lugar de decir que estamos discutiendo para el futuro y corregirlo, estamos boludeando. Este es un Estado que gastan un montón de boludeces y que aquel que está cerca del Estado, como se ve en este caso, se puede apropiar lo que le corresponde a otros. Pero eso pasa en todos los niveles. Lo hace la política, lo hacen los medios, lo hace el sector empresarial. Hemos perdido la capacidad o la ética de la administración pública para saber que nosotros defendemos el Estado para que los ciudadanos tengan más Estado. Y eso se ve en el acumulado de los últimos 50 años. Entonces, o tenemos ganas de revertir eso, y entonces nos miramos al espejo a pesar de las dificultades, sabiendo que vamos a pelear y hay un futuro mejor, o nos miramos al espejo y somos unos hipócritas. Le hace una pregunta a Nati López. Sí, Lustó. ¿Alcanza con Juntos por el Cambio para cambiar la situación argentina? La verdad que lo primero que hay que hacer es mejorar Juntos por el Cambio. Por eso cada uno de nosotros trabaja para mejorar su propio espacio dentro de Juntos por el Cambio. En nuestro caso yo tengo responsabilidad por el partido al que pertenezco. Ese partido para mí tiene que volver a anclarse en los que quieren gestionar. Porque a mí no me gusta, este es el radicalismo, es un partido que dio revoluciones para tener la democracia por el sufragio universal masculino, y que tuvo mucho coraje para recuperar la democracia. Entonces yo quiero que tenga el coraje para dar la discusión. Alfonsín dijo que en la democracia se come y se cura y se educa, pero eso quería decir que sin democracia no podemos asegurar que cada uno pueda defender sus derechos o que estén representados. Ahora, la segunda parte es que hay que administrar el Estado de manera distinta y eso requiere coraje. A mí el radicalismo que solo tiene ganas de ser parte de la historia legislativa no me gusta. ¿Qué quiero? El radicalismo que tiene ganas de gestionar, el de los intendentes, el de los gobernadores, el de los que han administrado universidades, entes públicos, y lo han administrado bien para mejorar las cosas. Yo peleo por ese radicalismo. Si ese radicalismo funciona como debe, Juntos por el Cambio va a ser mejor. Y si Juntos por el Cambio es mejor y puede derrotar al kirchnerismo, sabés que el peronismo va a tener que ser mejor. Acá lo que hay que cambiar es el sistema. No es cuestión de personas, no es cuestión de partidos, es cuestión de mirar esa realidad y decir, basta de esta realidad, no se puede más. Y la gente que está en la casa, entiendo que mire las debates políticos, las discusiones de listas y diga, basta de esto, exactamente, basta de eso, pero nosotros tenemos que dar esa discusión para presentar un sistema que sea mejor. No hay nadie que, no lo digo desde nosotros, los que estamos acá, los que están en la casa están viendo que la Argentina no se está discutiendo el futuro. ¿Cómo podemos entusiasmo? Un país crece o se enfoca cuando sabe cuál es su objetivo colectivo como nación y sabe que cada sector está dispuesto a pagar un costo sectorial o personal para construir ese colectivo. Ahora, si no podemos señalar cuál es el futuro, ni siquiera podemos señalar cuáles son los compromisos ni los costos. Y eso no sigue, no va más. Y por eso a mí me entusiasma que venga gente nueva a dar ese debate. Ese es el debate que hay que dar. ¡Basta! Perdón. No, está bueno ver un político enojado con algo que está mal. Es lo que hablamos. Es decir, a la gente cada día le alcanza menos el ingreso para tener acceso a los bienes indispensables para poder mantener una familia. y la respuesta del Estado argentino es ver cuánto aire tienen las papas fritas. ¿Este es el Estado que queremos? Es decir, suben los precios mucho más que lo que suben los salarios y la mejor respuesta del Estado argentino es medir los centímetros de la góndola. Ese es el Estado que queremos construir. Martín Avera. Nico. Gran informe. Gracias, Nico. ¿Y cuánto aire tienen las papas fritas? Te diría que casi el 30% de la bolsa es aire. Pero hay varios conceptos que hay que aterrizar acá y que quizá no se puede explicar en toda su complejidad pero que son importantes. Por ejemplo, la ley de góndolas es bastante abarcativa en un país con unas condiciones muy extraordinarias y los inspectores de góndola que son estas personas que se pasean con metros en superficies de más de 80 metros en el país con ventas anuales brutas por más de 300 millones tienen una ardua labor realmente porque no solamente miden las góndolas para asegurarse de que los productos más baratos estén en el centro y estén bien señalizados para que los consumidores los vean sino que también tienen que supervisar una serie de requisitos como por ejemplo que hay al menos 5 oferentes de distintas empresas por góndola que nadie ocupe más del 30% ninguna empresa de esa góndola que el 25% de la góndola esté destinada a productos de pymes y que el 5% esté destinado a productos de la economía popular. Bien, puede parecer que es muy difícil a veces que el metro alcance para fiscalizar esta ley que en espíritu es positiva y lo dicen las pymes porque les abre una puerta a una superficie a la que difícilmente llegaban antes y por eso también abre el juego en el mercado pero que es difícil de implementar y de fiscalizar en un país como el que ya vimos con características de distorsión de precios y de inflación que es galopante. Mira... Una palabra. Sí, Nico, muy rápido. Hay una ley de defensa de la competencia que el creyemos está ocupando destrozar. En todos los países del mundo donde hay esto surge a partir de un mecanismo de defensa de la competencia que sabe para dónde caminar y hace análisis. Eso no pasó en la Argentina. Es parte de un Estado que crea la ilusión de que resuelve problemas que no resuelve. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene siempre los mismos problemas porque el Estado no sabe resolverlos. Muchas gracias, Martín Lustó.